El mundo es un lugar misterioso. Maravillas de la naturaleza aguardan a ser descubiertas por aquellos que son lo bastante audaces para buscarlas. Maravillas como la criatura que para mí solo existía en las leyendas. Un monstruo mítico salido directamente de vuestras peores pesadillas. Con ojos desorbitados, una cara abominable y unos pies sorprendentes y anormalmente pequeños. Es una criatura terrorífica con unos dientecitos blancos perfectos y un aliento como una bocanada de aire fresco. Y el único pelo que tiene por todo el cuerpo lo tiene en lo alto de la cabeza. Calla ya, amigo. Los estás asustando. Eh, no os asustéis. Es mentira. Todo el mundo sabe que los pies pequeños no existen. ¡Oh, sí! ¡Oh, muy bonito! No se van a recuperar del susto.